Hola que tal, hoy les traigo un nuevo video tutorial de la canción Como te voy a olvidar de Los Ángeles Azules, bueno este es un clásico Para tocar esta canción tienen que tener su teclado dividido El acordeón de este lado y las trompetas de este lado O puede ser al revés, el acordeón de ese lado y las trompetas de este lado Como ustedes se acomoden mejor, eso lo van a hacer con el botón split de su teclado En mi caso no tengo split, pero uso el programa contact para Baje un complemento para poder dividirlo Bien, la introducción es así Y ya saben que se repite Vamos a comenzar con el acordeón Teóricamente hablando, estamos tocando el acorde de B Menor Y lo que vamos a hacer, los vamos a basar en el acorde de B Para empezar con la introducción Ahí estamos apreciando el acorde Y vamos a ir descendiendo Acabemos en C otra vez Y vamos a descender Repetimos Y vamos a repetir Es muy sencillo Ahora vamos con la parte de la trompeta Mucho más sencillo Esa sería la primera parte Segunda parte Una vez más Y completo Ya sería así Y bueno, esa parte la volvemos a repetir En la introducción final Y ahora vamos con la parte de esta Lo van a hacer con dos teclas Ahí va Ahí lo van a hacer Repiten Bien Bien, ahora vamos con la parte del verso Los adornos de la trompeta Cuando dice amor, amor, amor La trompeta lo que va a hacer es esto Y en lugar de tocarla van a tocar así Esto lo van a seguir tocando igual Y pasan así Nada más aquí Nada más aquí van a subir así Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Y hacen ese pequeño adorno Sencillo Se van a repetir Se van a repetir amor, amor, amor Amor, amor, amor Y ahora vamos con acordarme de ti De qué manera de olvidarte Si te lo voy a hacer de ti Bueno, ahí Se van a imaginar que están haciendo el acorde de re mayor Y lo van a invertir Este re lo van a pasar hacia acá Y desde ahí van a empezar el arpegio Este Y cuando lo acaben de hacer Van a hacer el acorde de si menor De esta manera Y ahí van a arpegiar ese mismo acorde Ya que hicieron Ya que cayeron aquí Otra vez van a arpegiar re A ver, voy a repetirlo otra vez Por si se perdieron Ahí va El arpegio Caen en el acorde Que les había dicho Y van a arpegiar otra vez en re mayor Y ya que arpegiaron Se van a imaginar el acorde de sol mayor Con el mismo acorde de sol mayor Vean Y van a caer en la mayor Y con el mismo acorde de sol mayor Van a arpegiar esto Hacia abajo Desde re hasta sol Es como si hicieran el acorde Pero la van a arpegiar hacia abajo Rápidamente Entonces ya todo completo Sería así El acorde que les había dicho Arpegian con re mayor Caen en sol Arpegian con sol Igual En todas las partes Estas Y hace esto el acordeón Y ahí entra el coro Y ahora El adorno de las trompetas Que suena como Como si tocaran rápido Así Eso está Para mí Suena mejor así Hagan de cuenta Que van a tocar el acorde de re mayor Y lo van a arpegiar Lo van a ir Apretando rápido Por perder sol Algo así Yo lo oigo de esa manera Entonces Lo van a arpegiar así Tan, tan, tan Van a ir subiendo Cuestión de práctica Y luego lo van a ir El mismo re mayor Lo van a invertir Así Así Como te voy a olvidar Ahí van a hacer otro adomito Con la trompeta Como te voy a olvidar Con el Con sol Y volvemos a repetir Unos adornos Que les han enseñado Si en una rosa Estás tú Sin cada respirar Estás tú Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Y ahí hacen otro adornito Y ahí hacen otro adornito Con Hagan de cuenta Que están haciendo la mayor Y hay otro adornito Que después de hacer esto Se te quedaste aquí En mi corazón Y tu sangre Y tu cuerpo divina Si mi amor Bien contigo Ahí bien contigo Van a hacer Se van a basar En el acorde De Esto Este acorde Van a tocar Estas teclas descendentemente Las que estoy tocando Las van a tocar Hacia abajo Bien contigo Y bueno Creo que cada trompeta Se queda tocando O sea que sería así Mantendrían tocando estas Para que se oyera Un poco más rellena Porque si no sería así Se oye muy simple Pero las mantendrían Tocando así Para que se oiga más relleno Y me faltó un adornito Más en la trompeta Que es este Que está en el coro Esto lo que estoy haciendo Lo van a hacer una octava Más arriba Se van a basar En el acorde De sol Y van a ir subiendo De dos en dos Y van a bajar Para caer en la mayor Sí, eso es lo del coro Creo que es la primera parte Del coro Que se oye en estas trompetas Pero lo van a utilizar Esadón Ahora vamos con el final El acordeón otra vez El acordeón lo Van a repetir lo mismo El mismo Nada más que Ya no van a hacer esto En la última parte Si no van a hacer esto Ok Bueno, vamos desde esa parte Cuando caigan en sí Van a hacer esto Con estas tres teclas Pero rápido No tiene mucho chiste Ya que hayan arpegiado dos veces Van a hacer A donde se van a imaginar El acorde de sí otra vez Como pueden ver Subimos una escala más Con el mismo acorde Empezamos de aquí Arpegiamos Y vamos a subir Otra escala más De esta cosa que hicimos No se confundan Es el mismo Y aquí van a bajar así Ok Y ahora con la Con el acordeón van a hacer esto Y van a estar en sí Con el acorde que estábamos haciendo En la introducción Una vez más Y terminamos ahí Con la trompeta sería así En la trompeta vamos a hacer lo mismo Estos dos Nada más que en la trompeta No vamos a hacer el acorde este Nada más lo vamos a hacer así Bueno Ahora vamos a darle un pequeño Vamos a darle un Ahora vamos al acompañamiento De la canción Bueno, eso es muy sencillo En mi caso voy a utilizar Un piano de un Core M1 Este Pero ustedes pueden acompañar Con lo que sea Es muy sencillo Vamos a hacerlo por partes Este es el acompañamiento Del intro Un piano de un Repetimos Repetimos El acompañamiento del verso es el siguiente Amor 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 de ti, de qué manera al fin, si todo me recuerda a ti, en todas las partes, estás tú, si no la rosa, estás tú, sin cara a respirar, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Bueno, ya vieron que no tiene mucho chiste el acompañamiento, nada más es re mayor, si menor, sol, la, sol, la. Estos son los acordes base de toda la canción, cuestión de que practiquen y que oigan en qué parte entran los acordes, por ejemplo, normalmente en el verso van a estar utilizando re y si menor, en el coro van a utilizar re, fa sostenido menor, sol y la. Estos siempre los van a usar, el sol y el la mayor, esos siempre los van a usar. Y esos son los acordes de todo el acompañamiento de la canción. Bueno, espero que les haya gustado, si les gustó manita arriba y comenten por si quieren otra canción. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!